Hola gente, ¿cómo les va? Acá en un nuevo video de tecnología y vamos a hablarte de una configuración de imagen especial en esta versión 573 Sos de mirar mucho contenido que no sea cine por lo tanto, podemos elegir un modo de imagen distinto al que sea cinematográfico No estás utilizando Dolby Vision solamente utilizas HDR en contenido genérico y querés saber cuál es la mejor configuración de imagen en esta versión 573 ¿Cuál te recomendamos? Perfecto, vamos a recomendarte una configuración para contenido HDR que no sea cine ¿Te interesa? Acompáñame Muy bien, aquí estamos en el televisor TCLP735 en su versión de firmware 573 La última que recibiéramos hace unos días atrás y vamos a hablar de configuración de imagen dinámica Esa es la configuración que queremos recomendarte y vamos a analizar cómo tenemos que dejar los parámetros en nuestro TV tanto de imagen como sonido para disfrutar de la mejor experiencia Ahí estamos reproduciendo contenido en HDR10 y vamos a explicarte cómo configurar tu TV Lo primero que vas a hacer vas a ir a configuración del mismo vamos a ir a la parte de imagen y aquí vamos a dejar el modo de imagen dinámico Perfecto Y te voy a dejar dos parámetros fundamentales para esta versión de firmware para estos televisores Brillo entre 85 y 90 No más porque si abusamos del brillo estamos bajándole la vida útil al panel Por eso nunca verás en videos de pasatiempos digitales recomendaciones de brillo superiores a 90 Saturación del color 60 En los avanzados de brillo te vamos a brindar algunos ajustes importantísimos Brillo como te dijimos entre 85 y 90 contraste 100 El nivel de blancos lo vamos a llevar al límite Nivel de negros no hace falta bajarlo a menos de 50 si no es contenido cine El mapeo de tono dinámico es importante que lo dejes activado Si lo desactivas vas a tener una imagen más brillosa Puede que vos digas pero se ve mejor el HDR con más brillo pero no porque al activar más brillo vas a perder el nivel de detalles Fíjate ahí se ve muy claro Un ojo besado se da cuenta que sí ganás en intensidad de brillos pero perdés el nivel de detalles Dejalo activado Esa es nuestra recomendación más importante en cuanto a los parámetros de brillo para esta plataforma para estos televisores Vamos a la parte de color Saturación 60 Tinte 50 y filtro de luz azul desactivado Eso también es importante no activar este filtro para todo lo que sea color dinámico en cuanto a imagen HDR Reducciones de ruidos desactivado Lo podés dejar también en automático Automáticamente el TV lo va a desactivar porque no hace falta No vamos a tener una imagen donde haya que compensar o donde haya que reducir todo lo que sea ese ruido digital que viene de señales más bien antiguamente analógicas que han sido digitalizadas Si el contenido que estás viendo es 4K no hace falta activar Reducciones de ruidos Sin gradación lo vas a dejar en alto Y la parte de movimiento en estos televisores Movimientos definidos déjalo activado Esto te va a ayudar a activar todo lo que sean los filtros de Motion Estimation Motion Compensation para tener reducciones de temblor de efectos en pantalla cuando tenés imágenes con mucho movimiento Y el temblor lo vas a dejar entre 5 y 8 dependiendo del tipo de contenido que mires Si es contenido donde hay muchas secuencias de acción subilo hasta 8 no más de ello y 5 sería el parámetro neutro donde debes dejarlo y esto te va a mejorar todo lo que sea el desenfoque en el movimiento con todas aquellas escenas donde haya mucho movimiento en pantalla Cine de naturaleza no lo activamos ya que no tenemos aquí contenido cinematográfico y de esa manera terminamos los ajustes dinámicos para esta versión de firmware Configuración de pantalla formato automático activado formato 16.9 y Sobrexploración desactivado y de esa manera vas a tener esta excelente calidad de imagen ¿Y qué pasa con el sonido? ¿Cuál es el sonido que tenemos que utilizar para este tipo de contenido? Pues lo mismo vamos a ir a Configuración a la parte de Pantalla y Sonido vamos a ir a Sonido y vamos a dejar el modo de sonido que vamos a dejar es el dinámico también vamos a dejar el modo dinámico y vamos a dejar Virtualizador Envolvente en alto Potenciador de bajos lo vamos a dejar en alto Potenciador de diálogos lo vamos a dejar en bajo aquí no nos hace falta potenciar esto ya que no estamos hablando de contenido cinematográfico y definición también lo vamos a dejar en alto o sea deja todo en alto menos el potenciador de diálogos para poder tener una muy buena experiencia en los parlantes internos en los altavoces internos de tu TV en modo dinámico tanto en imagen como en sonido por lo tanto esa es la recomendación para el día de hoy como podés ver y escuchar es una excelente calidad de imagen y sonido dinámica para esta versión 573 que hoy te queremos compartir con algunos consejos extras para que puedas aprovechar al máximo siempre tus dispositivos y de esa manera disfrutar con la mejor calidad de tus pasatiempos digitales gente como siempre les digo muchas gracias por prestarme atención si te gusta la tecnología y los pasatiempos digitales te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones o lo que es mejor unirte a este canal para tener beneficios exclusivos como es el acceso anticipado a videos exclusivos para miembros los cuales estarán públicos para suscriptores en los próximos meses además de tener la posibilidad de sugerirnos temáticas para futuros videos o tener la prioridad para respuesta ante casos consultas y sugerencias que nos realices en la casilla comentarios además de tener agradecimientos y menciones públicas te dejo un saludo y nos vemos en una próxima ocasión chau 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 Gracias por ver el video.